Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad Presenta Retruco ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al día de hoy Nuestro programa Retruco, conversaremos del área de la educación Qué importante es porque hablando de ya el término prácticamente a unos días O del año 2021, académicamente hablando Queremos hablar con el Ceremi que está presente el día de hoy ¿Cómo está Ceremi? Bienvenido, estamos con el Ceremi Rodrigo Sepúlveda Tagle El Ceremi de Educación de la región de Magallanes ¿Cómo está? Bienvenido, vía Zoom No lo escuchamos, al parecer tenemos ahí un problema en el micrófono Ahí para que le ponga, le saque el mute Ahora sí, son cosas que pasan Obviamente estamos en un programa en vivo y en directo Puede ser Ahora sí Oye, Paola, un gusto saludarte Pero ya estamos acostumbrados a la presencialidad Por lo tanto, se nos va a ir quedando un poco los vía Zoom Ya, pero bueno, en esta oportunidad También ahí lo vamos a tener vía Zoom Ya estamos acostumbrados a hacer de cierta forma Los programas ya sea En alguna oportunidad presenciales Y en otra oportunidad también que sean de esta forma Ceremi, bienvenido, ya prácticamente nos quedan poquitos meses Para seguir en el cargo Lo que hemos, y lo que he escuchado también de sus declaraciones A algunos otros medios Primero preguntarle, ¿cómo se despide el mes de noviembre? Donde ya le queda tan poquito a este mes de, o a este año 2021 El lado escolar, donde las grabaciones de cuarto medio ya han estado presentes Se ha disfrutado un año distinto de lo que fue el 2021 El día de hoy Bueno, tengo varias preguntas que hacer Pero primero le voy a preguntar eso ¿Cómo vamos en esta semana finalizando el mes de noviembre? Bueno, primero que todo Efectivamente ya nos quedan menos de tres meses En el cargo de una experiencia maravillosa En la cual he estado no solamente en contacto con la comunidad educativa Sino que también he recorrido la región Y que estar en contacto con los profesores en sus propios establecimientos Eso creo que ha sido parte de mi gestión Y sobre todo también mucho lo que tiene que ver con las infraestructuras de la región Y nos pone muy contentos Así que creo que hemos cumplido con lo que habíamos prometido Pero también con mucha pena de dejar un cargo Que obviamente le corresponde nombrar a la próxima autoridad política Y con respecto al año escolar, Paola, contarte que efectivamente Ya nosotros hemos sacado un par de protocolos bien importantes Que tienen que ver con el poder darle mayor participación a los establecimientos En la licenciatura de los educados básicos En la licenciatura también de los cuartos medios Y también de los jardines infantiles Así que ya lo hicimos en conjunto con Salud Lo hemos estado trabajando, difundiendo Y hemos estado supervisando, revisando Y he estado participando también de algunas licenciaturas Por lo tanto, a nosotros nos deja muy contentos La medida de seguridad que los establecimientos han tomado Para darle tranquilidad a la familia y a los alumnos En este proceso también de licenciatura Así que ya nos queda básicamente un par de semanas de clases En el día 14, lunes, ya vamos a terminar el proceso académico en la región Y mañana, perdón, y el viernes ya El establecimiento de la isla de Harris En el cual voy a estar presente también Cerramos el año escolar Siendo y terminando el año como la escuela Con más apertura de clases presenciales en el país Fue la segunda, después de Isla de Pascua Que tomó las clases presenciales Con los 53 alumnos que tiene Y eso también nos tiene muy, muy contentos, Paola Excelente Y tan lejano, pero a la vez tan cercano Uniendo una zona tan extrema Y donde también su trabajo ha sido mucho terreno, Seremi El día de hoy, 30 de noviembre Es el día del Ministerio de Educación También es un día importante para el Ministerio en general A largo de todo nuestro país, ¿o no? Así es, pues estamos cumpliendo 30 años Hoy día los funcionarios Nosotros ya estamos trabajando Tanto con Andime Que es la asociación gremial del Ministerio de Educación Y el equipo al cual dirijo De ver alguna fecha especial Estamos justo terminando el año escolar Por lo tanto hemos decidido en conjunto Dejar más adelante la aceleración Hoy día la concentración de nuestra fuerza Y de nuestro equipo de trabajo Está en terminar el año escolar de la mejor manera Así que a través de esta pantalla A todos los miembros y del equipo Tanto de la Dirección Provincial de Educación Como del Ministerio de Educación Les envío un abrazo grande Y agradecido de la compañía La orientación y el apoyo En nuestra gestión Así que felicidades para ellos Y ya estamos con casi 100% presencialidad Hay casos muy puntuales Que hemos autorizado con teletrabajo Pero la mayoría de las personas Están ya presencialmente Y eso también le da un sabor especial Al trabajo desde la Secretaría Serebib También otra de las cosas importantes Que finaliza el día de hoy Como es el último día del mes de noviembre Tengo entendido que son las matrículas Las postulaciones de matrículas Que se realizaron durante el mes de noviembre Y con anticipación Confírme si es así Porque es importante para muchos establecimientos Si se piensa en un ciclo nuevo para los papás Donde se habla de esta presencialidad Obligatoria del 2022 No me quiero adelantar a eso Porque igual tengo varias preguntas al respecto Pero primero preguntarle sobre las matrículas Hoy en día es un sistema totalmente en línea Donde en algún momento Cuando se realiza esta elección Pero también está la opción De que te puede salir otro establecimiento También tuvo en algún momento Sus debates, sus opiniones Pero cuéntanos cómo hoy en día Finaliza este proceso de matrícula 2022 Bueno, para nosotros Ha sido un proceso muy duro Muy largo, Pavo Porque básicamente Tenemos hoy día casi 4.000 Doscientas, 4.300 familias Que han podido encontrar establecimientos Para sus hijos Pero todavía nos siguen quedando Más de mil y tantos cupos Donde los papás que no han tenido matrícula Pueden postular a través del sistema de admisión Termino hoy día Pero básicamente entre mañana y el 27 Viene el proceso de matrícula En los establecimientos vocacionales El día 28 Ya se libertan los cursos Y se empieza a realizar la matrícula directa En los mismos establecimientos Nosotros ya el proceso de admisión escolar SAE Termina la funcionalidad Y la traspasamos básicamente A los establecimientos Que comienzan el proceso de matrícula Y insisto La fecha del 28 de diciembre Vamos a tener Ahí ya La posibilidad de poder entregar el proceso De poder matricular en forma especial Pero como termina hoy día El 14 ya salen los resultados de diciembre Lo primero es que termina hoy día el proceso El 14 salen los resultados De todas las postulaciones durante el año Y el día 15 al 27 27 perdón Viene el proceso de matrícula En los mismos establecimientos Y posteriormente pago El 28 Si quedan cupos liberados Los colegios pueden llamar A matricular abiertamente En el mismo establecimiento Sin pasar por el sistema de admisión Cerebi ¿Hay colegios que tienen mayor demanda Unos que los otros? Así es Así es Efectivamente Yo no te contesté El tema de la resistencia De lo que significa El sistema de admisión escolar Donde un algoritmo Elige dónde Y en qué parte Tu matrícula En el servicio público Y los particulares subvencionados A tu niño Y creo que también Eso ha traído muchos problemas Yo tuve una familia En el día de hoy Perdón En el día de ayer En la cual El sistema le arrojó Tres establecimientos distintos De matrícula Para su hijo Entonces También es inconcebible Que pasen este tipo de situaciones Y ahí es donde nosotros Con nuestro equipo Hemos estado atendiendo En nuestra oficina Hasta aquí a hoy Lamentablemente Paola Y hemos buscado Las mejores soluciones Para esos papás Entonces Efectivamente No es muy popular El sistema Pero nosotros Como gobierno A través del Ministerio de Educación Con nuestro ministro Raúl Figueroa Enviamos varias nociones Al parlamento Donde queríamos Básicamente Poder Mejorar el sistema No cambiarlo Pero mejorarlo Donde tuviéramos Un porcentaje De alumnos Que pudieran elegir Acá en la región Nosotros tenemos Tres, cuatro, cinco Establecimientos Que tienen mucha Mucha demanda De alumnos Y que al final Y que al final De la fecha Los cupos No son los necesarios Voy a hablar De la escuela De Montardi Voy a hablar Del liceo De Montardi Voy a hablar También Del colegio María Auxiliadora El liceo Experimental Que son establecimientos Si tratamos Si tratamos de cambiar La ley Con respecto A mejorarla Y no No fue rechazada En el parlamento Y obviamente No cumplimos Con ese anhelo Que muchos papás Tienen Más todavía Hoy día Muchos de la convención Constituyente Nos llama la atención El que Quiere interrogar Y hemos leído Hace un par de horas Atrás Un comunicado Donde el colegio Profesor Llama abiertamente A que es imposible Entregarle recursos Del Estado A los colegios Particulares Subvencionados Y eso No lo podemos Nosotros Ni siquiera Tolerar Y espero que los padres Apoderados Hagan sentir La voz de los colegios Particulares Subvencionados En eso Paola Porque básicamente Como padres Buscamos los mejores Puedes educativos Y el abandono De la educación Pública Por parte De los padres Apoderados Y buscar en los colegios Particulares Subvencionados Una de las causas Tiene que ver Con la continuidad Y básicamente Muchas veces Los establecimientos Municipalizados Tienden a paralizar En distintas formas De manifestaciones En lo personal He tenido reuniones Con los gremios Y siempre les digo Busquemos una forma Distinta De poder hacer sentir Nuestra demanda Que no interrumpa El proceso educativo De los niños Porque son ellos Los que se ven Transjudicados Serio Cuando hablamos De la matrícula Si tenemos que sacar Un resumen De lo que se matricular En el 2021 Al 2020 Y al 2019 ¿Cómo estuvimos Con las matrículas? Porque también Fue una realidad Virtual Donde Lo importante Era la continuidad De los estudios Especiales En la media Donde se buscaba Fortalecer Y no tener Esta deserción Escolar Hablamos Claro Hablamos De la matrícula 2021 Los que estuvimos Este año Básicamente Básicamente Bajamos 300 alumnos Lo que es mucho Para el sistema De la educación Pública ¿Cuánto fue? Sobre 300 Sobre 300 Alumnos Que perdimos Nosotros La matrícula En Punta Arena Lo que Básicamente Esos niños Se fueron O al sistema Particular Subvencionado O al sistema Particular Ahí es donde Nosotros Nos ponemos El acento En sentir Y decir Que es muy difícil Para la educación Pública Competir Con esos establecimientos Porque la primera Opción Que tienen ellos Tiene que ver Con la continuidad Educativa Y lo dije Hace poquito rato Y eso Para nosotros Es una necesidad De poder Buscar formas Distintas De retención Con los alumnos El esfuerzo Que hacen Los directores Los equipos Directivos Con sus profesores Para retener La matrícula En el proceso Pago Es tremendo Y a veces No tenemos Las herramientas Necesarias Que si las tienen Los colegios Particulares Subvencionados Y cuando hablamos De esta deserción Tenemos ¿Se podría hablar Por ejemplo Estadísticamente De qué cursos Son Específicamente O de qué años Escolares Sí Los tenemos Pero yo no tengo El detalle Paola Pero básicamente Siempre Nosotros Este año Por ejemplo Tuvimos mucha Deserción De los alumnos En sala Cuna Y transición Y tuvimos también En NT1 NT2 Que son pre-kinder Y kinder Para los papás Tuvimos mucha Deserción Tenemos menos matrícula Pero tiene que ver Con aquellos Al colegio Que básicamente El proyecto educativo A lo mejor No interpreta Tanto a la comunidad Educativa Con los colegios Que tienen menos matrícula Pero los establecimientos Que tienen alta demanda Esto es distinto Porque obviamente Cuando entran a pre-kinder Y kinder Hay harto interés Porque ven un colegio Que tiene un desarrollo Educativo distinto Yo creo que a nosotros Nos hemos visto afectados Básicamente en esos cursos Y también tiene que ver Con los daños Que hemos tenido Con la pandemia Nosotros nos hemos dado cuenta Y mañana justamente Vamos a empezar a trabajar Y a revisar Y a premiar En el Yo Aprendo A leer Que tiene que ver Con un programa En el cual Les hemos entregado Cartillas y trabajo A los establecimientos Para nivelar La lectura En los primeros En los segundos básicos La pandemia arrojó Que básicamente En los primeros Segundos básicos Una medición Que se hizo voluntariamente A través de la agencia De la calidad Que el mayor El mayor daño Educativo Lo tuvieron Esos cursos Producto de Que comienzan Con el proceso De lectura Y el proceso De matemáticas Lo hemos visto En terreno Y básicamente Hoy día Hoy día Precisamente Estuve en la escuela Visitándola Y en terreno Nos dimos cuenta Que los procesos De aprendizaje De lectura De segundo básico Son muy parecidos A los de primero Claro Porque efectivamente El año pasado Los de primero Estuvieron con clase Vía online Les fue mucho más difícil Muchas veces Los esfuerzos De los docentes Porque hay que reconocer El esfuerzo que hicieron Por tratar De apuntar O mejorar La lectura La lectura De los establecimientos Fue súper complicado Para nosotros Necesitábamos Los papás Y muchas veces Tenemos papás Que no están comprometidos Como uno quisiera Hay muchos Que sí lo están Pero para nosotros Es importante también Que en este apoyo Pedagógico Esté comprometido También la familia Y así vamos a mejorar Ese proceso educativo Así que Hemos estado nivelando En esos cursos Y vamos de muy buena Pueden tener un compromiso Otros no tanto Y algunos a lo mejor Más que el compromiso Tampoco tienen las herramientas Para poder entregarle A lo mejor ese conocimiento A sus hijos O saber si es que Efectivamente Están siguiendo una línea Educativa correspondiente Y ahí es cuando se lo pregunto ¿Cómo reforzar esa área? ¿Cómo hoy en día Si ya hacia atrás Perdón Seremi Si ya hacia atrás Teníamos un problema De proceso De comprensión Lectora En nuestros alumnos Uno dice Esta generación Claramente En tercero Cuarto básico Quinto básico Hay que reforzarle El doble Para que no sigan Arrastrando a lo mejor Este déficit Que podrían traer Desde primero básico Por pospandemia Mira Yo creo que tú Diste la clave De un proceso Bien importante Que tiene que ver Con la flexibilidad Curricular Que nosotros hemos tenido En estos últimos dos años Y en eso El equipo de educación Tanto la provincial Como la educación Han estado permanentemente Motivando Guiando Y mejorando Los procesos educativos En los establecimientos educacionales Pero los profesores Hicieron una pega increíble Los profesores Se comprometieron Con este proceso educativo Y básicamente La hemos mejorado mucho En pocos meses De presencialidad En el establecimiento Que estoy hoy día En el Vía de las Nieves Nos contaba el director Jorge Nos decía ¿Sabes qué? Serem y nosotros En el último tiempo Estuvimos con aperturas Desde octubre Entonces De comienzos de octubre Octubre, noviembre Y a pesar de esa presencialidad De poco tiempo Logramos avanzar Lo que nosotros Nos habíamos planificado Que podríamos lograr En más meses Por lo tanto Creo que la presencialidad Es un factor importante En la recuperación De las clases Y ahí, Pau Para nosotros Ha sido bien importante También El compromiso Que los establecimientos Educacionales Han tenido Con la presencialidad Nos va a ayudar Nos vamos a retrasar Pero vamos a lograr Nivelar en poco tiempo Y esperamos Que sea lo antes posible Creemos nosotros Que el 2022 El primer semestre Los colegios Van a tener que nivelar Y el tercer El segundo Van a tener que empezar A trabajar En los contenidos Mucho más profundos Del curso Que les corresponde Y el siguiente Vamos a tener que hacer Lo mismo Creemos que a lo menos De entre 3 y 4 años Nos vamos a demorar En recuperar El nivel educativo Que nosotros tenemos Esto Producto también Tiene que ver Con la presencialidad Creo que la presencialidad Es la palabra clave Y que nos ha ayudado Mucho en estos últimos 2 o 3 meses De clase En los distintos Establecimientos Vocacionales Municipales Pero quiero decirte Una cosa Más todavía Y con eso Refuerzo Un poco Lo que tú Preguntas Esta medición Que hicieron Voluntariamente Los establecimientos Vocacionales A través de la Agencia de la Realidad Reflejó Que el problema No solamente En los colegios Municipalizados Sino que también En los particulares Subvencionados Y en los particulares Existe Un déficit Evocativo Y que Básicamente Vamos a tener Que trabajarlo A través de distintas Medidas Como las que te decía Yo Que tiene que ver Con los reforzamientos Permanentes En los siguientes años Que vienen Educativos En la región A través de una encuesta Enseñachile.cl Hablan los estudiantes Bueno, no a nivel regional Sino que está a nivel nacional Y me llamó la atención Revisando Y una de las cosas Que dice De los resultados De las opiniones De ellos Es con la pandemia Y ya lo hemos conversado En otras entrevistas Pero yo creo que sigue También dando fuerza Y hablando Que también Lo que más se demuestra Que fue la desigualdad Socioeconómica Que quedaron Más expuestas Que nunca Y ahí es donde uno dice Que los colegios Hacen un gran puente De contención No solamente emocional Con el vínculo Que tienen muchos alumnos Con sus profesores Con el lado A lo mejor Del docente Sino que también Con el apoyo Socioeconómico Que entrega Ya sea La alimentación La contención Un lugar de refugio Que hoy en día Los jóvenes también Y los niños Hablan de eso Sumale a lo que tú Estás diciendo Sumale a lo que tú Estás diciendo La alimentación Que tiene que ver Con la obesidad Hoy día Los hogares Estaban en sus casas Nosotros todavía No podemos Implementar el proceso De alimentación Junae Para muchos de los niños Que es el alimento fuerte Que tienen durante el día En los hogares Quizás en la región nuestra La pobreza se ve mucho menos Pero la tenemos Existe Está escondida Está ahí Y nosotros la pudimos ver Y en ese contexto A todo lo que tú dices En Chile No solamente tienes estudios Y tienes varios Y uno de los estudios Que dice que más golpea Tiene que ver con la emocionalidad No solamente de los estudiantes Sino también de los docentes Y los asistentes De la educación En los establecimientos Hoy día Nosotros conversamos Hace un par de semanas atrás Con unos papás Que tuvimos una jornada De trabajo Y en la cual ellos Nos contaban Que al principio La pandemia Les sirvió a ellos En el proceso De poder reencontrarse Con los hijos Porque salían temprano En la mañana Volvían en la tarde Por lo tanto No participaban De los procesos educativos Transversalmente Con todos los niños De su hogar Después pasó En el cual Se sentían ahogados Se sentían Que estaban todos En un espacio Muy cerrado Y que tenían Un problema De convivencia Y eso Nos ayudó A que también Los alumnos Pudieran sentir Y conocer a los papás Pero también después Tuvimos procesos De angustia De crisis De pánico Tuvimos problemas mentales Salud mental Que es tan necesaria Paola Por lo tanto Ese estudio También refleja Y ahí le hago el punto Usted como profesor También viene De una familia De profesores Ama su profesión Profesor de educación física Especialmente Donde la salud mental Genera un quiebre Y genera también Un aporte ¿Qué va a pasar Con la salud? Porque hoy en día Hablamos de la salud mental Mucho en nuestro país Pospandemia También se va a hablar De la salud mental Pero siempre como Que lo abordamos A los adultos Como que siempre Abordamos de esa área Pero ¿Qué pasa En los colegios? En los colegios Hoy en día Tendríamos que tener Un soporte De salud mental Pensando en esta pandemia Nosotros hemos estado Trabajando mucho Con los equipos Convivencia escolar En distintas charlas Yo en lo personal He participado De esos trabajos De implementación A lo largo de la región Con los distintos establecimientos Donde hemos entregado Básicamente Elementos y herramientas Para trabajar El tema mental Nosotros vamos a tener Que en poco tiempo Estar apoyando A través de este tipo De trabajo De convivencia escolar De las duplas Psicosociales De los establecimientos En materias Que tienen que ver Con la salud mental Detectar Dónde están Los problemas Con los niños Con respecto Al estado A lo largo de tiempo Con respecto A lo que significa Básicamente El hacinamiento O el estar Dentro de los establecimientos Perdón Dentro de sus hogares Sin ver Ni socializar Creo que ahí Tuvimos problemas Todos nosotros Y en lo especial Yo conozco Tres o cuatro casos Muy cercanos a mí Donde chicos Que eran totalmente Normales En la vida Que no tenían Ningún problema Hoy día Están con crisis De pánico Hoy día Tenemos un porcentaje Altísimo De intentos De suicidio Nosotros Hicimos hace muy pocos días Meses atrás Un encuentro Con directores Con profesores Con educadoras De párvulas Estuvimos con alumnos Y cuando nosotros Estuvimos cerca de Creo que fueron Veinticinco Treinta alumnos Distintos establecimientos De la región Le preguntamos A todos los alumnos Pónganse de pie ¿Cuántos de ustedes Han tenido casos De suicidio O conocen casos De suicidio De sus compañeros En el colegio Todos se pusieron de pie Eso es una alerta Ese es un trabajo Que nosotros estamos Básicamente tomando A través de El trabajo Con vivencia escolar En los establecimientos Paola Y hemos tenido Una respuesta tremenda Que los profesores Se están capacitando Hay elementos Y herramientas Y creo que lo vamos A empezar a atacar Desde esa mirada Pero también Creo que nosotros Esperamos que con esta Presencialidad Ya comenzamos a trabajar En el área De la educación física En el área De la psicomotricidad En el área De compartir Los espacios libres Hoy día los niños Conviven mucho más Hoy día están contentos Hay una historia Que te la puedo contar Cortita En el sentido de que Nos hablamos con un alumno Con un dirigente Ojalá no esté escuchando Del Luis Alberto Barrera 17 años Y cuando nosotros Estábamos en el proceso De no tener clases presenciales En lo que estamos Vía online Los profesores hablaban Varios que estábamos En una mesa redonda Hablábamos de cómo Podía afectar La educación No presencial Y todos hablaban De las virtudes De las clases online Todos hablaban De cómo hemos mejorado Cómo nosotros Nos reinventamos De este proceso Y de repente Habían pasado 10, 15 minutos Y el alumno Levantó la mano Y dijo Sí, pero a mí No me han preguntado Cómo estoy yo A mi edad A mi papá A mi edad Mi papá Tenía convivencia A mi edad Todo era normal Y yo no he tenido Esa libertad Y eso es lo que Nosotros tenemos Que recuperar La vida normal De nuestros alumnos Paula Y hay cosas Y hay cosas que sí Van a volver a la normalidad Dentro de lo que se puede Siempre con todos Los protocolos Uno que es la presencialidad Año 2022 Vamos a hablar A la vuelta De la pausa comercial Pero antes Vamos a hablar De cosas que Están por cumplirse Y quedan muy poquitos días Que es la PDT Para que los jóvenes Ahí estén muy atentos Vamos a mencionar eso Ya hablamos Que el año escolar Se finaliza Un 14 de diciembre Donde ahí también Hay los establecimientos Se van de descanso Los también Docentes Los alumnos Pero hay muchos Que se tienen que preparar Para este gran ciclo Y para esta nueva rendición Por segunda vez Que ya se va a realizar Donde una generación Prácticamente Que ha estado dos años Virtual O semi presencial Queremos que nos cuente Y que nos realza Y que nos destaque Las fechas Porque obviamente Nadie se vaya a olvidar Y hay que seguir cuidando Así que vamos a una pausa Y regresamos Pingüino Multimedia Con el auspicio de Colegio Particular Nobelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico De la ciudad Supermercado Rofil El más económico De la ciudad Ya estamos de regreso Conversando del área De educación De los diferentes temas Relacionados Con lo que va finalizando Ya este año Y una de las fechas Importantes Es la rendición De la prueba de PDT Así es donde usted Puede conocer Esta prueba de transición Donde ya los jóvenes Que han egresado De cuarto medio Y para algunos Que quieren también Tener la opción De poder ingresar A algunos estudios secundarios Donde se exija La práctitud O sea Me quedé ya en el pasado La práctitud académica Voy a decir Pero ahora es PDT Vamos a hablar de eso Con nuestro Ceremi Que ya está nuevamente Con nosotros Ceremi Educación De Magallanes Rodrigo Sepúlveda Tagle Me quedé con la práctitud Se me cayó el carnet Lo vuelvo a recoger Así nomás es Pues te escuché fuerte y claro Así es PDT Bueno es que Para algunos fue nuevo En el 2020 Hoy día 2021 Y el 2022 Que ya queda Para que nos vaya contando Un poco de Primero Los jóvenes El plazo que tenían Que inscribirse Pasó hace mucho rato Para quienes recién No están escuchando Y a lo mejor se lo olvidó Hace mucho rato Es imposible Ceremi cuéntanos ¿Cómo estamos preparados Para esta fecha? Ya son dos fechas Que se van a rendir Cuéntanos cuáles son Estamos muy bien Ya tenemos organizado Absolutamente Todos los procesos Ya hoy día Se están Llegando Son las pruebas Se van a utilizar Disposición posible Estar contacto estrecho Y al momento Y al momento de dar Tener un recuerdo Del trabajo En conjunto con sus profesores Y sienten que A pesar de A pesar de las diferencias Con el año pasado Este año Han tenido mucho más ensayos Y mucho más tiempo Para poder prepararlo Ahora Ceremi ¿Qué pasa si yo Por ejemplo Hay un joven O adulto Por qué no decirlo Son 2370 jóvenes Y hay adultos Que se inscriben Para rendir esta prueba No puedo tener La opción De cambiarla de fecha En el caso de Se lo pregunto Porque uno a veces Dice 6, 7 9, 10 Si a mí me tocó El 6 y el 7 Yo no puedo cambiar Para el 9 y el 10 No puedo pedirlo Se lo pregunto Ya eso está definido Hace mucho mucho tiempo Y de hecho Los alumnos Yo entiendo Que en estos días Ya no sé Si ayer o hoy día Ya ellos saben Las fechas que les va a tocar Saben perfectamente Les va a tocar Deberían saber ahora El colegio Donde les toca Y las fechas En las cuales Les pueden dar La prueba de transición Así que Está definido Ya ellos lo saben Es una organización tremenda Acuérdate que Y te recuerdo también Que básicamente Tenemos que Recordar Todo lo que tiene que ver Con la seguridad Para que no se filtre la prueba Ya tuvimos problemas Hace un par de años atrás Lo recuerdas Por lo tanto Para nosotros Todo lo que tenga que ver Con los resguardos Siempre vamos a tomarlo De la mejor manera Para que le demos Tranquilidad a las familias Que sus hijos Hoy día están Reciendo la prueba de transición O sea Tengo entendido Que el 4 de diciembre Se informa En lugar de rendición A lo mejor Ya se debe conocer Ya Entonces Ceremi Cuando hablamos De la rendición Comparamos A lo que fue La postulación Del año pasado ¿Cuántos jóvenes Se han inscrito Tenemos las cifras Del año pasado Verso la de ahora? Sí Nosotros tuvimos Casi 200 alumnos Más que el año pasado Para rendir La prueba de transición Ya Y eso es aproximadamente Un aumento Bien importante Para nosotros Como región Porque somos En la región Pequeña Nosotros Tenemos prácticamente Casi 33 alumnos En los establecimientos Vocacionales De la región Pero subimos Estudiar Hoy día Hoy día Tenemos Básicamente Las carreras Técnicos Profesionales Que hoy día Tienen Gran demanda La mano de obra Especializada Es súper importante Y queremos Que también Ellos tengan Esa oportunidad De poder Experimentar El trabajo Con mano de obra Especializada Que tanto Se necesita En la región Seremi Cuando hablamos De una prueba Que se va a rendir Y prácticamente Con una generación Si hablamos De las personas Que están cursando Hoy día O finalizaron La media Este año Prácticamente De una forma Virtual un año Y semipresencial La mitad De este año Especialmente Acá en Magallanes Ya que fuimos La primera región En apertura Pero Es una prueba Que realmente Está actualizada La realidad De un joven Que pasó Por una pandemia Y que tuvo La calidad De contenido Virtual Por ejemplo Hoy en día Es una prueba De la realidad De los jóvenes Que están Sí Una muy buena Pregunta Paola Porque Básicamente Hemos tenido Que adaptarnos A este proceso De menor Inficiencia Con respecto A los contenidos Y hay una Flexibilización Con respecto A la prueba Que venía Es más corta Tiene menos Preguntas Hoy día El NEM Que son las Notas de enseñanza media Para los alumnos Tiene mucha mayor Ponderación En el proceso De lo que significa La postulación Hoy día Las notas De primero Segundo Y tercero Medio Son notas Súper importantes Para los alumnos Y que en el fondo Les van a ayudar En el mejorar Seguramente El puntaje A muchos de ellos Sí La prueba Ha tenido adaptaciones Se ha ido adecuando Y las exigencias Obviamente Están básicamente Dadas Por quienes Las hacen En el contexto Que estamos viviendo Hoy día De pandemia Los alumnos Se han preparado Ellos tienen Los contenidos Ellos tienen Básicamente Toda la estructura Y creo que Cuando tú dices Que no solamente Tuvimos clases online Tuvimos clases online Tuvimos clases Semipresenciales Y hoy día Tenemos presenciales Te recuerdo que hoy día La mayoría De los establecimientos De la región Están con clases presenciales Y también Felicitarlo Porque Llevamos sobre El 85% De vacunados En los establecimientos Educacionales De la región Lo que nos permite A nosotros Tener Ya un día En la pobre Presencialidad Cuando habla De la presencialidad Rodrigo Cuando hablamos de esto También no es obligatoria También es una opción De hoy en día Del apoderado Entonces Claro Efectivamente El colegio presencial Pero hoy en día También está muy de la mano Con la decisión familiar Que se tome Y en caso de las media Hay muchos jóvenes Que obviamente A lo mejor Los optan por más Virtual Algunos que se acomodan Mira Entonces me imagino Que igual Cómo se puede Me imagino Que estadísticamente Eso se va a saber Una vez que se finalice Cuántos jóvenes Optaron por virtualidad Cuántos jóvenes Asistieron realmente Que los colegios Estén presenciales Es una cosa Que está Todas las herramientas Pero las decisiones También Ha sido familiar Sí Mira Hoy día Nosotros estuvimos En la escuela Villa Las Nieves Te lo comenté Hace poco Saludar a la escuela Villa Las Nieves Perdón Seréme que lo interrumpa Pero tiene un invernadero Maravilloso Me tocó conocerlo Estuve Cuando fueron las votaciones La verdad que Felicitar a quienes son parte Y que tienen esas lindas Ahí en el invernadero Del colegio Porque igual tiene un sentido Muy medioambiental Es un colegio Bien bonito Muy limpio Que como que Se respira limpieza En el establecimiento Y fíjate que Tiene razón El emprendadero Es precioso Y tiene un gimnasio Que también Cumple con todos los requisitos Para poder tener También la clase De actividad física Que cumple Con la gestión ¿Cómo voy a progresar Educación física Se fica de eso? Es que yo voy a verlo Siempre en los gimnasios Voy a mirar ahí Todas las implementaciones Deportivas Pero fíjate que Pasamos a los cursos Y a pesar de que Estaban con clases Presenciales Con un alto porcentaje Ya Pasamos a distintos cursos A o séptimo Quinto Creo que llegamos Sexto y quinto Y me dio Mucho gusto Ver que Los alumnos Que están conectados Desde la casa Son los menos Estamos hablando Que el curso Que más vi Que tenía seis Niños en la casa Pero los profesores Siguen haciendo un esfuerzo Todavía Porque no solamente Le estaban hablando A los niños Que estaban con presenciales Sino que además Tenían una cámara arriba Y son básicamente Mirados a través De la cámara Desde la casa Por al menos Cinco años Nosotros El próximo año Esto sigue siendo Voluntario Pero Y hemos estado Trabajando con los Establecimientos Y con los sostenedores Para poder Evitar Este sistema De Vía online Las clases Porque la presencialidad Ya se cumple Hoy día Todos los niños Están inmunizados Hoy día Están vacunados Con sus dos vacunas Ya los adultos Están La mayoría De nuestros docentes Fueron los primeros En vacunarse Yo recuerdo Que en prioridad Están hasta Con la vacuna De refuerzo Por lo tanto Creemos que Nuestro trabajo Va a ser Básicamente Antes de entrar a clase Que ya sabemos Que ya sabemos La fecha En incentivar A los padres Apoderados Que puedan Enviar a sus Colegios A sus hijos A los establecimientos Porque necesitan Socializar Necesitan recuperar Tiempo perdido Por época de pandemia Ceremino Ceremino Me quiero adelantar Al reinicio 2022 Porque quiero finalizar Con la PDT Con la Me cuesta PDT Para que Reforzar Finalicemos con eso Ya Dijimos Que es lo que se debe Por último Que es lo que deberíamos Recalcar E informar Porque me imagino Que también pueden haber Alumnos Que tengan algún tipo De discapacidad Que igual Son parte Y tienen el mismo derecho De rendir la prueba El 4 Reconocen Cuáles Ellos ya saben Tengo entendido Que el 28 de noviembre Supieron Que grupos son El 4 de diciembre Saben que establecimiento Les toca Que es lo que tiene que llevar Y que es lo que tiene que hacer El joven que va a rendir O el adulto Que va a rendir la prueba Yo creo que tú fuiste Súper clara El 28 ya supieron Lo dije antes Que ya esta fecha Ya sabían Que fecha les corresponde El 4 Yo ya supe ayer Me llegaron Los establecimientos En los cuales Van a ser Sede para la prueba Nosotros estamos Preparando Los establecimientos Básicamente Los alumnos Que tienen Capacidad diferente Son básicamente Buscados en salas En las cuales Ellos no tengan Problemas de accesibilidad Por lo tanto Tenemos esa medida También decirle A los alumnos Que insisto Lápiz Carnet de identidad Mascarilla Mascarilla para cambiarla Si necesitan Y también Ojalá puedan Llevar algo dulce Pequeño Para que se puedan Tener energía Y por supuesto Agua En el caso De aquellos Que se sientan Que necesitan Estar hidratados Ya Y las medidas Especiales Que nos Si nosotros Perdón Y las medidas Especiales Que nosotros Hemos pedido Es evitar Que esta semana De aquí De esta semana A la que viene Evitar el contacto Social Para que no puedan Hacer contacto Estrecho Con algún paciente Que haya sido Contagiado por COVID O que ellas Tengan el contagio De COVID Dos preguntas Seremi Van a exigir Pase de movilidad Y segundo Que pasa Si ese joven Tiene el carnet Vencido Puede Ambas situaciones Los carnets Se ampliaron El plazo Hasta final De año Así que Hoy día Los niños Que tienen El carnet Vencido Pueden perfectamente Utilizarlo Y no exigimos Pase de movilidad No Ellos están Habilitados Para poder Repetir la prueba Y absolutamente Nadie puede En el fondo Poder Ser privados De su inscripción Y el derecho A rendir una prueba Con los resguardos Necesarios Nosotros nos estamos Preocupando De eso Los niños Tranquilos Y a cuidarse ¿Cuándo se van a saber Los resultados? Ay Buena pregunta Creo que Nosotros el año pasado Lo tuvimos Yo no tengo la fecha No te voy a mentir La verdad que Entiendo que Se entre más Con año nuevo Donde Tengo entendido que Dice Publicación de resultados Prueba de transición El 11 de enero Sí Pero van a tener No tengo la claridad No tengo la claridad Pero no me voy a Carrelear con eso La verdad las cosas Que voy tapa y tapa Y espero que Cuando tenga Yo entendía que el año pasado Solo entregamos aproximadamente Este trabajo Pero si tú tienes La fecha Que puede ser Que a lo mejor Yo me equivoque 11 de enero Publicación de resultados De prueba de transición 11 y 14 Procesos de postulación De las universidades De postulación Ya Y el 24 de enero Publicación de resultados De las postulaciones De la universidad Me están soplando Con línea baja Que si tienes toda la razón Ya Vamos a reforzarlo 11 de enero Publicación de resultados De la prueba de transición 11 y 14 de enero Procesos de postulación De las universidades 24 de enero Postulación Publicación de resultados De las postulaciones De las universidades Y 25 y 27 de enero Primer periodo de matrículas A las universidades Adcritas al sistema de acceso Y obviamente Después hay Otras fechas Igual importantes Para que también La gente sepa Que es el segundo periodo De matrícula Entonces Y por último Para terminar Dígame Dime Rodrigo No, no Que tienes toda la razón Estoy aquí con el torpeo Que me acaba de llegar Y tienes toda la razón Ya, le enviamos salud A Paulina entonces Cariño para también La periodista Del área Del ministro de educación De la Seremia de educación Seremia A contar Del 2022 La PDT Se rendirá Dos veces al año Es efectivamente Así que iba a quedar Sí, así es Una Sí Efectivamente Nosotros nos sentimos Muy orgullosos De eso Porque fue una iniciativa Que estuvimos trabajando Permanentemente Desde las distintas Regiones extremos Que son las más complicadas Producto de que No nos pase Si nosotros este año Habríamos podido rendir Una segunda prueba En invierno Los niños que fueron Contagiados con COVID Podrían rendir la hora Y no tendrías que esperar Un año completo Para poder rendir La prueba Me acuerdo Me acuerdo De un niño Que era alumno De exámenes libres Que estaba inquieto Que no sabía estudiar Que estudiar Y todo Que lo conocí Hace el año Antes pasado Produto que la mamá Permanentemente Estaba preocupada de ello Y que si hubiera tenido Esa opción Le habría cambiado la vida Exacto Creo que Desde ahí Desde ahí De esa experiencia Empezamos a conversar Con los distintos Seremia Con la autoridad Y Juan Antonio Vargas Juan Eduardo Vargas Perdón El subsecretario Empezó a trabajar el tema Y hoy día Nosotros ya podemos Anunciarlo defendidamente Que a partir del año 2022 Vamos a tener Una prueba de transición En la época de invierno Lo que va a evitar Que muchos niños Quieren esperar un año Y se tomen ese año sabático Que a veces Lo comentan los jóvenes Y van a poder rendir También Qué buena noticia O sea Vamos a tener Esta rendición de prueba A nivel nacional Que va a quedar Para vacaciones de invierno Y salida del año escolar ¿Así va a ser? No Va a ser un poquito antes Para que puedan ingresar La mayoría de los estudiantes En el segundo semestre En las universidades Paola Eso para nosotros también Vamos a poder Las universidades Van a poder tener Una oferta académica En invierno Para el segundo semestre Lo que permite Que muchos alumnos Paola Puedan ellos estar Básicamente Integrados Al proceso académico Superior Creo que es una Muy buena noticia Y que aquellos alumnos Que por ese motivo Sintieron que no les fue bien En la prueba de transición Ellos puedan básicamente Poder rendirla rápidamente A menos de cinco meses Y poder estar optando Por una carrera Que ellos querían Qué buena noticia Porque para los jóvenes Que la van a rendir Estos próximos días También puede ser un alivio Pensar que A lo mejor los resultados Que no pueden ser Tan favorables para ellos Puedan rendirla Próximamente el otro año A cortos meses Y prepararse O ver cuáles son Ahí las fortalezas Que tienen que colocar En esa prueba Seremi Para ir finalizando Porque como televisión Siempre se agota A los tiempos Hablemos del reinicio Del año escolar 2022 ¿Va a ser obligatorio O va a ser decisión De los padres Enviar O decisión del alumno Si quiere hacerlo De forma virtual o no? A ver Aquí hay que diferenciar Dos situaciones especiales Lo primero Es que los establecimientos Tienen Y los sostenedores Tienen la obligación De tener con apertura Los establecimientos Vocacionales Preparados para recibir Al 100% De su matrícula Eso es lo importante Si hay Y todavía Existe un papá Existe una mamá Un apoderado Que no se siente seguro Nosotros no lo podemos obligar Y creemos que Tenemos que Tratar de Motivarlo Y convencerlo De que Los establecimientos Son muy seguros Nosotros podemos Comprobar Facientemente Que las clases Presenciales Hoy día Han tenido Una muy buena Continuidad Y hemos tenido Casos Pero muy 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 Aislados De contagios En establecimientos En establecimientos Podemos decirlo Que no tenemos Ningún contagio Que se haya producido Dentro de los establecimientos Vocacionales La mayoría de ellos Son por familiares Padres y apoderados De las actividades sociales Que tienen En los fines de semana Donde sus hijos Han sido contactos estrechos Y hemos tenido Y hemos tenido Que básicamente Limitar El aforo En los establecimientos Y tenemos las medidas Para que ello No suceda Así que yo motivo A los papás Paola A que envíen A su establecimiento Vocacional a los niños Porque hoy día Nosotros tenemos Un porcentaje altísimo De alumnos Con sus vacunas Y que están inmunes A este virus Que tanto nos ha atacado Ahora Que es importante Como usted papá Mamá Que nos está mirando Esta noche Puede saber Qué porcentaje De alumnos Está básicamente Hoy día Con su vacuna Se introduce Amineduc.cl Hay un banner ahí Un lugar Donde usted entra Ya Escribe la región De Amariana El establecimiento Al cual pertenece usted Va al curso De su hijo Y usted podría Perfectamente ver Hoy día En qué porcentaje está Lo hicimos también En la visita Lo hemos hecho En los establecimientos Y a los profesores jefes Nos metemos a la sala Le decimos Miren Métese usted Cuántos alumnos Quiere usted saber Cuántos alumnos Tienen vacunados Y muchos de ellos No saben que pueden hacerlo Y lo hemos hecho Un ratito Y por ejemplo En los distintos cursos Que tuvimos hoy día En Villa La Nieve Y ayer en otro establecimiento Nos dimos cuenta Que sobre el 85% De su matrícula Está vacunada Por lo tanto Están inmunes Y sobre el 80% Los establecimientos Ya pueden hacer Clases presenciales Normales Con el aforo Que estimen Conveniente Cada uno Qué bueno Y el año escolar Reinicia ¿Cuál es el día? El 2 El 2 de marzo Comenzamos el año escolar En la región de Magallanes Antártica chilena Estamos enviando El calendario escolar Paola A todos los establecimientos Prostamente Para que ellos puedan Básicamente Revisarlo Mirarlo Y podernos Ponernos a tono Hace un tiempo Hasta atrás Creo que Quiero agradecer Al equipo de educación De Minedu Que ha hecho este trabajo Que es una pega Increíble De poder adaptarlos A calendarios escolares A cada uno de los establecimientos Que es el libro Mater Donde nos regimos Para las distintas actividades Del año Las vacaciones de invierno Las vacaciones de septiembre El día del profesor El día del asistente De la educación A quien les mando Un cariño grande Porque vamos a también Este año De tener el día del asistente De la educación Así como el colegio ¿Qué día es? Los asistentes Son personas muy importantes Estamos en la fecha Que lo deberíamos tener A fines del mes de octubre Para poder con ellos Dejarlos en la fecha De aniversario Que ellos estén Convenientes Así que lo vamos a conversar Con los creyentes Pero ellos son los que Nos tienen que decir Básicamente Cuál es el día Que más les acomodamos Generalmente Nos acomodamos los viernes Perfecto Seremi Se nos acaba el tiempo Y no quiero dejar De preguntarle Porque nos quedan Prácticamente pocos veces Dentro del cargo Y me imagino Que hay cosas importantes Que se fueron realizando Este fue un sede mediterreno Que con su moto Ahí recorría Diferentes puntos Y diferentes escuelas De extremo a extremo Apa la región Tengo entendido Que uno de sus anhelos También es quedarse En la zona Pero para finalizar También me imagino Que hay proyectos Infraestructura Que van a quedar También en un proceso De próximamente Ya finalizando Hay algunos jardines Que fueron tan comentados Anhelados También por ejemplo Cuando hablamos de la costanera Pero a resumir ¿Qué es lo que nos queda De estos últimos meses? La entrega del jardín costanero Creo que para mí Es un hito importante Que marca La ineficiencia Al Estado Cuando no se tiene La voluntad Para poder Terminar las obras Y llegar a acuerdos Con las empresas Y poder trabajar El retomar Ese jardín infantil Para mí Es un anhelo Importante Porque 48 familias Del barrio croata Van a poder Van a poder Tener una posibilidad De enviar A sus hijos A una infraestructura Maravillosa Estamos con sobre El 95% De término De la obra Por lo tanto Para nosotros Eso es lo más importante Yo creo Que para mí Lo otro Que nos va a quedar Va a ser Como un anhelo Que creo Que me habría gustado Que mis antecesores Lo tuvieran La visión Del mejoramiento De la calefacción De los establecimientos Educacionales Creo que tenemos Un déficit tremendo En la región Nosotros hemos estado Apurando mucho de eso Hoy día estamos Tratando de conseguir Básicamente Que el liceo contable Ya están aprobados Los recursos Para que ellos Puedan mejorar Su calefacción También el liceo Politécnico Que también Estamos en el proceso En María Betty A mí no me cabe En la cabeza Que nosotros tengamos Un liceo Como el María Betty Que fue autorizado Nealigentemente Por personas Anteriores a mí En el cual No tiene ni siquiera Recepción final El establecimiento Y eso Lo han hecho Permanentemente Hoy día ya está Hemos tenido que Tratar de regularizarlo Y estoy con el señor Alcalde Claudio Raunig En ese proceso De trabajo Nos queda la calefacción Estuvimos visitando Puerto Toro Ellos tienen Una escuela En la cual La escuela Tiene 22 grados Después hay un pasillo Hacia una sala Multibuso Que tienes que pasar Por un gimnasio Que es grande Y que llegamos A una sala multibuso Maravillosa Que tiene todo tipo De actividades Recreativas Para esos 5 niños De Puerto Toro Pero cuando tú Pasas de 18 A 22 grados Pasas a la sala Que tiene también 22 grados Pasamos por un gimnasio Que no tiene calefacción No puedo creer Que no hayamos podido Capaz de haber visto Eso y que solamente Las visitas en terreno Nosotros ya tenemos Los recursos para eso Les vamos a instalar Una calefacción Porque Puerto Toro Sin calefacción No podría vivir Vamos a entregar También el jardín infantil De lo más probable Ojalá me toque Antes que yo me vaya De Cerro Castillo Un jardín fabuloso Que fue construido Por la Junji Con su equipo técnico Y en el cual Está emplazado Y está ahí Básicamente Dentro de un proceso Arquitectónico De Cerro Castillo Que nos va a dar Una estructura Haber entregado El jardín De básicamente También de Porvenir Que creo que Estuvo también Con abandono de obra Que en ese momento Se llamaba Hoy día se llama Pepita de Oro Y que quiero decirte Que los vecinos Lo cuidaron por dos años Que estuvo inhabilitado Dos años estuvo votado Hasta que llegamos nosotros Y empezamos con el proceso De mejoramiento No se perdió Un tornillo Y eso A la comunidad De Porvenir Y felicitar Ceremi Queremos agradecerle Hicimos también Un jardín Se nos acabó el tiempo El último A ver qué El jardín infantil De Puerto William Una inversión Que costó Dos mil trescientos Millones de pesos Para cuarenta y cinco Niños Para cuarenta y ocho Niños Hubo voluntad política En construirlo ahí Trasladar En cantidad de dinero Para su jardín Como ese Básicamente habla Del proceso Que nosotros tenemos Así que agradecido Agradecido Magallanes Paola De lo que nosotros Hemos hecho Y se nos hizo corto Tanta cosa que contar Que te podría agradecer Tanta cosa que se nos quedó También Pero bueno Seguramente no va a ser La última entrevista En nuestro medio Queda mucho tiempo más Por trabajar También por conversar Con los medios De comunicaciones Queremos agradecerle Igual siempre La disponibilidad Para este programa El Retruco Siempre muy abierto A conversar Los diferentes temas Relacionados con la área De la educación Los avances Y obviamente también Temas que estaban Muy en el debate Y también muy dispuestos Siempre a llevarlos de frente Muchas gracias Que tenga un excelente descanso Y bueno Ya finalizando El próximo 14 de diciembre El año escolar Y un gran éxito Para muchos jóvenes Que van a rendir Usted ya fue muy claro Con estas fechas Y el inicio próximo Del 2022 Al año escolar Un abrazo gigante Ceremi Que esté muy bien Y a través de nuestro programa Saludamos también Al Ministerio de Educación Que el día de hoy También está de aniversario Cumpliendo años significativos Y tan importante En la área de educación pública Que esté muy bien Muchas gracias Buenas noches Gracias a ti Chao Chao, chao De forma virtual Así a través de un clic Conversando el día de hoy Con el Cerem Educación Donde una fecha significativa Donde está de aniversario También el Ministerio de Educación Y donde cada año Cada día También se impulsa A cambiarle la vida A miles de jóvenes A través del estudio Hablamos de la inauguración De diferentes establecimientos Educacionales En especial En la preescolaridad Donde hablamos que La intervención A los establecimientos educativos De la primera infancia Son importantísimos Como una red de apoyo Y también de aprendizaje Para las familias Nosotros nos despedimos Que tengan todos ustedes Un muy buen descanso Nos volvemos a encontrar En su programa Retruco Los días martes Chao, chao Pingüino Multimedia Con el auspicio de Colegio Particular Nobelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Presentó Retruco El más económico de la ciudad El más económico de la ciudad El más económico de la ciudad